El sabor de la coca, vamos otra vez, estoy solo Más rápido Más rápido Un poquito más Ahí Sabor de la coca Llatillo Vamos 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 Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Más 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 ¡Gracias! 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 Pétrecho, quiero ver la demostración de cariño de ustedes con nosotros también. ¡Estamos con la mano arriba, ve! ¡Estamos con las manos arriba! ¡Suéltan las parejas en el tanto! ¡Suéltan la pareja de los superés! ¡Arriba los supereros! ¡Los manchos! ¡El reminacio! ¡Mi todo mundo brincando, ¡es con el discerito! ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!